¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenidos a su canal, el suculento, el más papu del bar, hermano. Estamos aquí, ¿no? Representando el ano. Digo, ¿o qué no? Ah, bueno, vamos a ver cómo nos va en esa partida. Esa partida suculenta, todo correcto. Y yo que mi negro, hermano. Ay, se desmayó el hermano. Yo también me desmayo porque sufro. ¡Sufro, hermano! A ver, hermano. ¡Hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Hola, hermano! ¡Se murió! ¡Emanuel! ¿Qué pasó, hermano? Me desmayé yo también. ¡Ese es Santi! ¡Santi! ¡San... ¡Santi! A ver, hermano, ¿dónde está la venda? Vamos a ver, ¿dónde está la venda de hermano? ¡Oh, hermano! ¡Mano! ¡Jejeje! A ver, hermano, a ver, hermano, a ver, hermano, a ver, hermano, a ver, hermano. Todas las pompas del jabón se evitan. Esto se evita, sí. ¡Ah, qué bueno! Espera, espera, que me acerque para matarme, ¿no? Todo un papuche. Todo un papuche, hermano. ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Se evita! ¡Emanuel va al quinto lugar! ¡Lemándole todo papuche! ¡Siete papuche, hermano! ¡Siete papuche, hermano! ¡Para ahí va uno, para ahí va uno! ¡Uh! ¡No! ¡Bueno! ¡Hermano! ¡Ah, ya me vio! ¡Cebitas! ¡Cebollas! ¡Cebollito! ¿Piensas que es el mamá? ¡Malco! ¿Emanuel? ¡No, Emanuel no fue! ¡Emanuel, ¿qué estás haciendo, Emanuel? ¡Emanuel! A ver, este hermano apareció aquí. ¡No! Ok, se cayó. A ver, pues ya están peleando, ¿no? ¡Qué demonios! ¡What happened? Le voló el sombrerito que yo tengo. ¡Vamos a por qué no hay mano! ¡Vamos, mano! ¡No hay más mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, ciego, mano! ¡Vamos, ciego, mano! ¡Vamos, ciego, mano! ¡Vamos, ciego, ciego, ciego! ¡Qué ver! ¡Ay, ese bit! ¡Ey, hermano! ¡Lo deje al ciego! ¡Hermano! A ver... A ver, ¿dónde estás, mano? ¿Dónde estás, pano? ¡Manchas, mano! Bueno, se fue. Vamos a ver dónde hay gente por aquí. Por aquí hay uno. A ver... Se evita, lo mata. ¡Demonios! A ver... Nada. Nada. ¿A qué hora se muere el papuyo? Todas sus panoches. Oye, yo le estoy dando, güey. Pero no se muere, cabrón. Bueno. Aquí termina el video. Espero que se le diga el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!